¿Cómo están? ¿Cómo merecieron? Vean nomás qué pelos traigo que en la noche me bañé. No me alcancé a despedir de ustedes, me quedé rendida. Así es de que, bueno, a veces no me despido de ustedes. Como que a veces se sube mucho la luz de repente, no sé por qué. Ahí está. Ahora sí, me parecía fantasma. Ahora, voy a hacer desayuno, voy a freír unos frijolitos, quizás unos huevitos. Ya tengo aquí los frijolitos. Josecito me está ayudando a aspirar. Voy a freír unas chuletitas. Aquí haciendo las chuletitas. Ya están los frijoles. Jose anda lavando el trastán. Que no se acaban. Ahí voy. Angie y Josecito ya van a comer porque ya se quebran de hambre. Bueno, ya está aquí esto. Chilito. Hoy vamos al mall y con mis cien dólares de que yo íbamos a comprar unos zapatos. De que se va, ¿cuál iba a zapatos que me ibas a comprar? ¿Tienes unos? Ah, ok. Puedes dar un control. Yo me voy a comprar unos Jordans. Ándale. Como yo te pegué el blanco y negro. ¿Cuál es lo que miré la otra vez allá? Sí. Yo me voy a comprarme esos. ¿Sabes si me trae ese slime? Me voy a hacer mucho slime más que se me cabe todo porque me pongan juntas y voy a tener mucho. ¿Y para qué hace slime? ¿Por qué me gusta el slime? No, no, es juego, solo tienen que frotar esto porque... Ya hice uno rosita, este es mi azul. Mira, ahora hice uno azul. Arroz con lechita. Ay. Unos chayotes. ¿Cómo se llama este chayote? ¿Eh? ¿Pero cómo se llaman los picudos estos? ¿Cómo se llaman los qué? Los chayotes picudos. Bueno, yo creo que se llaman chayotes. Sandía. Le digo que si se llaman chayotes iguales o son chayotes picudos. Pero no tienen un nombre especial. Porque eso no los venden, eso nomás los venden en la pulga, ¿verdad? ¿Qué? Los de, ¿qué tienen? Les espinas. ¿Qué son los títeres ustedes, señora Martínez? Muy sencillo. Me habló la directora de la escuela de Puerto Juárez. Para decirme que quieren que ustedes se den la función con sus títeres para los niños del colegio en el bosque de Chacultete. ¿Qué son los que nos conocen en la capital? ¿Qué son los que dicen esos bolsos? ¿Ustedes se ignoran que tienen ahora el mejor agente de publicidad? Pelusa, pelusa. Anja y Josecito andan pintando la cerquita que José puso. José anda ahí ¿Qué andas haciendo? ¿Moviendo la tierra? Sí, para que quede más carretita Le hayas dicho Javi Que te prestara una carretilla Que tiene para mover la tierra Yo nada más ando ahí medio No ando haciendo tanto Nomás ando moñando aquí Y uno con otro para emparejar Y aquí me voy a poner a editar de mientras José va a poner poquita leñita ahí Yo me estoy poniendo de frío Y vean a Angie Allá anda con la pura blusita de tirantes En el columpio José ya les volvió a hacer el columpio Porque los perritos Lo habían destrozado todo Ya terminaron de pintar esa parte Muy bien, muy buen trabajo Vean qué gustito aquí Y ahora Sira ya quedó más emparejadito Entonces este Si va a trabajar y la leña La princesa alucina Ve, no voy a tirar el plato princesa Ya nos vamos al mall A cambiar las cosas Y me dieron una tarjeta de 50 dólares De la ping De Navidad Ahí en Los Ángeles ¿Y qué otra cosa? Por aquí la traigo Y vamos a ir a A regresar a tus botas A cambiar las botas Por un ser más chiquito Y crear unos Jordans ¿Verdad? Y a ver ahorita Y a sacar a daña Consuelo Allá está atrás Tomándose la medicina Ella es muy callada No habla mucho ¿Traes tus botellitas de agua, ma? No ¿Quiere una? Ahí, ahí atrás Ahorita le doy allá atrás Siempre traigo Mira Mira qué bonito Qué cantote Y es de una casa Esta es la casa, Irene Bueno, ahora sí Tu mamá nos ganó Caminen, caminen Se para ahí Ya está en medio camino A cama Dele para acá No está tan frío, ¿verdad? No Aquí venimos Aquí venimos Esta cosa está Venimos aquí Dealer Aquí venimos aquí Aquí están las ox Dice no los había visto Me lo tienen que dar a Peque Aquí estamos Dice mi mamá Poniéndose yo Son patos Porque Regresamos Los que trajo El papá Porque estaba Porque estaba muy chiquito ¿Será? Es muy grande ¿Eh? Cabe este de burra Ajá A ver A ver Si te quiera Voy a probármelo ¿Cuáles? Los dos Los dos Los dos Los dos Los dos Ahí está Ahí está mamá Consuelo Pequito Mamá de nuevo Aquí estoy yo Estamos en el mall Aquí están las botas Y también vamos a agarrar unos zapatos Peque y yo Yo me voy a agarrar unos Jordans Peque dice que se va a agarrar un control Para el PS4 ¿Sí? Acá irá ¿A qué te pasa mi mamá? ¿Sí? Vamos al baño Porque Angie Como siempre Le anda en el baño Donde quiera que vamos No sé por qué No hace en la casa Dan gratis Time packs Y toallas Subir Corriendo Una Para bajar el arroz con leche Dos Y Tres Hay que rebajar las calorías De más Angie ya se va a comprar sus tenis Y Peque ya va a sacar sus 100 Ángel le sobró Y a Peque le va a faltar ¿Cómo se dice? Gracias Gracias Y a ver Tres un man 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 Dámelos para guardarlos No, no es esto Espera, ¿Cuánto? Tres un man 9,809 Tres un man Tres un man Tres un man Tres un man Gracias. En la casa. Y ahora mi nuevo zapato. Jordans. Hola chicas. Ahí está mi mamá. Ahí está Ana comiendo. Mi papá. Ahí está mamá Consuela. No se dice así. ¿Qué? Ya vete a terminar de comer la comida. Aquí está el Chayotito. Vean que rico. Con limón sal y chilito. Vámonos baile. Llévala que haga pipí con la albaño. Yo no tengo nadie. Hay que la bajo para que no la lleve albaño. Ya. Ya. Nos vamos. A la cama. Acabado. Mira la panzota que trae. Llévala que haga pipí. No. Ya. No. 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 Gracias.